Como saben ya salió el sorteo de la Champions para cuartos de final Donde el Real Madrid se volverá a enfrentar al Chelsea Y el Bayern al Manchester City Para mí este partido es una final adelantada ¿Qué partido vamos a tener en cuartos de final? Y el otro partido es el AC Milan vs el Napoli Y el último partido es Inter vs Bénfica Así que el día de hoy haremos una simulación de cuartos de final de Champions Pero en tanda de penaltis Una pregunta Ramirini Dime ¿A qué equipo representarás en este reto? Ya que no está el PSG y el Barcelona Tuviste que recordármelo No, ¿por qué eres así? La ruleta decidirá al equipo que voy a representar en cada partido Por ejemplo, el partido del Real Madrid vs Chelsea Si en la ruleta me sale el Real Madrid Pues tendré que representar al Real Madrid en esa tanda de penaltis Quiero decirles que la ruleta va a decidir solamente los partidos en cuartos de final Así que chicos, vamos de una vez con este reto Vamos con el primer partido Que es Bénfica vs el Inter Como pueden ver, Bénfica vs Inter será el primer partido de cuartos de final Y el otro partido es Manchester City vs el Bayern Como saben, el ganador entre Bénfica vs Inter Se enfrentaría al equipo ganador entre Napoli y el AC Milan Lo mismo por el otro lado entre el City y el Bayern El ganador se enfrentaría al Chelsea o al Real Madrid Así que este reto va a estar muy épico chicos Vayan a dejar su buen like ¡Deja tu like! Ahora sí, vamos a ver a qué equipo vamos a representar para este primer partido A ver, a ver ¿Será Bénfica? ¿Será Inter? Uy, creo que va a ser... Sí, 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 sí chicos Nos enfrentamos al Inter Como pueden ver, ahí tenemos al Inter Y también ahí al Bénfica Así que vamos de una vez con esta tanda de penaltis ¡Al fin! Y bueno, empezamos con esta tanda de penaltis Y va a empezar, sí, Romelu Lukaku ¡La caca! Vamos, por favor, Romelu Lukaku no lo falles Por favor, olvídate del mundial de lo que pasó Miren este golazo de Romelu Lukaku Y... ¡Vamos! Ahora sí, vamos Onana Allá, 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 allá No me la puedo creer Me ha humillado Ahora sí, Lautarito Martínez Por favor, campeón del mundo Ya, dale Panenka Panenka ¡Oh! Para vos Vamos Onana Allá Onana ¡Ese es mi Onana, chicos! Buena Ahora sí, vamos Por favor Ya, a este lado Ya, metemos esto y estamos asegurados ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pude hacer nada Vamos Onana ¿Te lo tapas ahí? No me la puedo creer Ya, está, está Pero igual, estamos llevando la ventaja Ahora sí, vamos Rosovic Vamos, Rosovic Tú puedes, Rosovic Toma Talín Si tapo esto, ganamos Bueno, gana el Inter Gana el Inter Si tapa esto, gana el Inter A ver, vamos Ay, no Ay, no Bueno, vamos Varela, por favor Vamos Varelita Varela Esa es mi Varela Vamos Y Hemos ganado, crack Hemos ganado Vamos Vamos Va, va, va Re, re, la La, la, la Y va, va, re, la Como vieron En este partido Pasa el Inter De Milán Ahora, ¿con quién se enfrentará El Inter de Milán? Pues eso lo vamos a decidir Ahora mismo Vamos por la ruleta A ver ¿A qué equipo? ¿A qué equipo vamos a representar En este segundo partido Que es de cuarto de final? A ver, a ver, a ver ¿Hace Milán será? Uy, creo que es Napoli El equipo Bueno, el ex equipo de Maradona Bueno, vamos por el siguiente partido, chicos Vamos, aquí como pueden Tenemos al Chucky Lozano Politano Mario Mario Ruiz Sambo Anguiza 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 Y por el otro lado, miren Uy, Giroud Uy, qué hermoso Giroud, chicos Así que empezamos Vamos Vamos, vamos, vamos Ahora sí Vamos Oshimén Oshimén Uy, qué buena Vamos, vamos A ver, Giroud Hásela Uy, se lo tapó a Giroud, chicos A ver, vamos de nuevo A este lado Qué buena El Chucky Lozano El Chucky Lozano El Chucky ¿Qué? No, no, no No, eso no vale Eso no vale, chicos Me ha engañado Bueno, no pasa nada Esto va a ser gol Ay, no Me equivoco Me equivoco Me equivoco Ay, me lo ha tapado Maldita sea A ver, este es Ven a hacer Qué buena Ese Sí, vamos Bueno Si metemos gol Ganamos Sí Si metemos gol Ganamos Ah, no Si tapamos Mejor dicho Si tapamos Ay, no puedo creerlo Ya, ya, ya Le está dando esperanza Vamos, Sambo Vamos, Sambo Por favor, Sambo Tomate Tomen, chicos Hemos clasificado Bueno Mis dos equipos Se han clasificado Crack Uno es el Inter Y este es el Napoli Vamos, miren Para que vean, chicos Soy un crack Así que en semifinal Se enfrentarán El Inter Versus Napoli ¿Quién creen que gane? Y bueno Vamos por el siguiente partido Que es el Real Madrid Versus el Chelsea Vamos A ver, a ver A qué equipo vamos a representar En esta ocasión Uf Si me sale el Real Madrid Yo voy a dar todo Por si acaso No soy No soy como Algunos del Real Madrid Bueno Está bien Me salió el Real Madrid Maldita sea Mentira, mentira Mentira Por si acaso Quiero decirles Para toda la afición Del Real Madrid Que yo daré Todo de mí Para que gane A ver, vamos Karim Benzema Balón de oro Vamos Balón de oro Por favor Metelo Buena Vamos Tapalo Casi digo Vale, vale Vamos Vamos Por favor Kai Havers Tomate Ese es mi crack Vamos Vinicio Junior A ver Vamos a ver Se lo tapó Cuidado, cuidado El jirafa Buena Buena Jirafa A ver A ver A ver A ver Tony Kroos Vamos Vamos Tony Kroos Metela Uff No puedo creerlo Vamos Ahí está Enzo Fernández Allá Ay, buena Ya Listo El Real Madrid Creo que va a clasificar Nuevamente Uff Esto va a estar difícil Vale, vamos A ver Luka Modric Metes gol Clasificas Metes gol Al medio Panenka Pero chicos Pensé que se iba a votar Ya, pero no pasa nada Courtois Si tapa eso Ya saben Gana A ver Maison Montt Vamos Chicos Clasificó El Real Madrid Uff ¿Será que esto pasa En la vida real? No lo sé Crack Pero bueno Bueno Felicidades Al Real Madrid Como vieron El Real Madrid Clasifica Así que Su siguiente rival Será El Bayern de Múnich El Manchester City Pues eso Lo vamos a averiguar Ahora A ver Vamos Por favor Que sea un equipo fuerte Bueno Los dos son fuertes A ver A ver Yo quisiera el City Y me hace caso La ruleta Me hace caso Pues Vamos a representar Esta vez Al Manchester City Y bueno Empezamos Con esta tanda De penaltis Vamos Kevin De Bruyne Vamos Por favor Kevin Kevincito Kevincito De Bruyne Por favor Metela Buena Vamos Ederson Ederson Buena Ederson A ver Al medio Al medio Oh Somos unos cracks A ver Leroy Sané Ahí Lo marcó Marcó Vamos A ver Está Erling Hallam El noruego Este es golazo Mira Como lo va a meter Ay Me lo ha tapado Chicos Me lo ha tapado Cuidado Por favor No No Ya me empató Ya me empató Vamos Vale 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 No Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Chicos En serio Me he equivoqué Pensé que era el portero No No Chicos Creo que vamos a perder Tenemos que tapar Digo Tenemos que meter gol Para tener por lo menos Bueno Para tener esperanza Vamos Por favor Phil Foden Phil Foden Phil Foden Buena Buena Phil Foden Ahora sí Todo está en tu mano Ederson Tú la tapas Tú tapas eso Allá Allá Sí Vamos Cómo le engañamos ¿Verdad? Uf Vale 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 No Pucha Es que Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Otra vez Maldita sea Uf Ederson Nuevamente tu mano Ahí está Davies Alfonso Davies Davies Allá Allá No Chicos Como pueden ver Pasó el Bayern De Múnich Así que el Bayern Se tendrá que enfrentar Al Real Madrid Chicos Como saben Estos dos equipos Yo los dirigí Así que Miren Se están enfrentando Igualmente Así que Cracks Vamos a tener que elegir Uno entre ellos Bueno Uno De esos dos Vale Vamos a ver Será Napoli O Inter Y nos vamos a quedar Con este A ver Vamos a ver Vamos a ver Y es A ver A ver A ver A ver El Napoli El Napoli Nos tocó Chicos Así que Vamos a presentar Al Napoli Para esta Semifinal Uf Se lo tapas Digo Se lo paras Uf Me metió Lukaku Ahora si vamos Tú puedes Allá Allá Buena Al mismo lado A ver Vamos Otra vez Por favor Al medio No me voto Uy Pensé que ibas a dar Al medio Ya vamos Chukilosano Eh Chukilosano Esta vez Entra gol Uf Que calidad Vamos Ahí está Lautaro Martínez Al mismo lado Va a patear No puedo creer Mira hasta ahora Nadie está apoyando Nadie Vamos Politano Vamos Politano Vamos allá Ay me lo ha tapado Unana Me lo ha tapado Nada Al mismo lado Al mismo lado Si Miren chicos Estamos iguales Estamos iguales Vamos Vale Vale Vamos Vamos a ese lado No puedo creerlo No puedo creerlo Crack Tengo miedo Brozovic Si mete gol Ganan ellos ¿Y qué ha pasado? Ganaron ellos Chicos Ellos son los primeros Finalistas De la Champions El Inter de Milán Pasa a la final Como saben El Real Madrid Se enfrenta Al Bayern de Múnich Y en esta semifinal No voy a controlar A ningún equipo Bueno A ver Empieza En la zona de penaltis Y Se lo tapó Chicos Se lo tapó Karim Benzema Se lo está fallando A ver No ¿Qué está pasando? Igualmente Para Leroy Sané Digo Sadio Manero Este es Luka Modric Qué fusilazo De Luka Modric A ver Vamos Sadio Leroy Sané Ahora sí Se lo falló Creo que el Real Madrid Va a ganar A ver Tony Kroos ¿Qué va a hacer Tony Kroos? Y No puedo creerlo Están empates Están empates Sí Están empates Por el momento Vamos Vinicius Junior Vinicius ¿Qué hace? Uf Qué talento Qué talento De Vinigol A ver A ver Es Nabri Ahora sí Nabri Qué golazo De Nabri Uf Creo que Van a estar Hasta Va a ser La tanda De penalti Más larga Gol de Militao A ver Vamos Ahí está Si se lo tapan Gana El Real Madrid Si se lo tapa Si se lo tapa A ver A ver A ver A ver Y Uy Qué humillación Chicos Qué humillación Vale Vale Vamos Ahí está El pajarito Valverde Y Se lo falló No Bueno Se lo tapó Chicos Se lo tapó A ver A ver A ver Ahora sí Goretzka Todo está en manos De Goretzka Todo está en manos De Goretzka Chicos A mí no me culpe Por si acaso A mí no me culpen Yo no estaba dominando A ninguno Así que esto es suerte Como vieron El Bayern de Múnich Pasa a la final Y se enfrentará Al Inter Qué equipo Creen que gane Esta gran final Y bueno cracks Ya estamos en la gran final Como saben Se enfrenta Inter versus Bayern de Múnich Y como saben Al principio del video Yo representé Al Inter Así que en esta final Igualmente vamos a representar Al Inter De Milan Así que vamos Por favor Romero Lukaku No me falles Ya por favor A ver a ver ¿Será que esta vez El Bayern me gana? No Vamos Ese es mi Lukaku A ver a ver a ver Sadio Mane Allá Buena Onana Onana Chicos Lautaro Martínez Al medio No me voto Sí 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 Bueno bueno Creo que vamos a ganar A ver ahí está Sadio Mane Al medio Ay pensé que iba a dar al medio Vale vale no pasa nada Vale 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 Vamos Arriba Arriba a la derecha No llegó chicos No llegó Eso estaba difícil Eso estaba difícil A ver Allá Listo Listo crack Si metemos gol Ganamos Si mete gol El Inter Gana Barrela todavía Uff Barrela Vale 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 Miren Este golazo Miren este golazo Sí Chicos No me la puedo creer El Inter de Milan Gana esta gran final ¿Será que pasa esto en la vida real? Ahí vemos a los jugadores felices El Inter chicos Después de mucho tiempo va a salir Bueno es campeón Yo me voy a despedir con esta imagen Donde van a levantar la copa Sí Felicidades cracks Ya saben Dejen su buen like Si les encantó este reto Y si quieren más retos como este chicos Ya saben Comenten Y bueno chicos Ahora sí me despido Nos vemos en el siguiente video O en otro reto De FIFA Así que les dejo con esta imagen Con este campeón De la Champions Que es el Inter No ni mucho menos Yo creo que he tenido Esa compañía Que todo equipo necesita Que es la hinchada Y ahora le toca a ellos también festejar Y vaya si lo van a hacer Quizás tanto como lo hagan los jugadores Impresión Gracias por ver el video ¡Vamos a ver!